Hago lo que siento y yo lo hago sola sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño pa' sin ti Quiero una vez con ti Eres ok, estamos cool Yo voy a tener tu cuerpo con la luz de la luz Hago lo que siento y yo lo hago sola sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño pa' sin ti Yo de ti, no puedo olvidarme Yo de ti, no puedo olvidarme Hago lo que siento y yo lo hago sola sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño pa' sin ti Hago lo que siento y yo lo hago sola sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño pa' sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño pa' sin ti Hago lo que siento, tú eres cariño pa' sin ti Yo voy a tener tu cuerpo con la luz de la luna ¡Gracias!